bienvenidos amigas y amigos del portal del villegas para esta edición de día viernes antes de entrar en materia quiero agradecer a todos los que han comentado muy positivamente el programa que hicimos ayer con nicol rodríguez los comentarios han sido muy muy buenos muy agradables y estamos muy contentos que así sea dije ya y repito que esperamos seguir haciendo esto una vez a la semana así que la próxima semana probablemente el jueves puede ser un día después un día antes depende de la circunstancia haríamos otro programa conjunto dicho eso dentro en materia y dando lo que yo creo es un aporte no mío yo soy solamente un transmisor y habrán muchos otros de una de un modo de enfrentar el problema de la pandemia que se desarrolló en el instituto weishman en israel que está basada en las características del virus y en un modelo matemático lo llamaron la regla del 10 4 y consiste en lo siguiente en que la gente trabaje cuatro días y tenga una cuarentena de 10 y la razón es la siguiente si una persona se contagia el virus se toma tres cuatro días en desarrollarse en generar los primeros síntomas y a partir de ese momento se hace contagioso hay un intervalo de 34 días por lo tanto el modelo nos dice que bastante sencillo en realidad una persona que sale de la cuarentena ha estado en cuarentena 10 días está sano no tiene problema va a trabajar aún si en el momento mismo en que va a trabajar pongamos por caso en el metro en el cual se dirigía su pega se contagia alguien lo contagia aún así esos cuatro días que esté trabajando el virus va a estar en estado de latencia no se va a haber desarrollado no va a empezar a dar síntomas todavía no va a contaminar terminan los cuatro días el hombre vuelve a su casa si estaba enfermo si estaba contagiado se va a enfermar va a desarrollar los síntomas pero ya está en cuarentena y va a seguir así no diez días sino que todo el tiempo que sea necesario en estos diez días digamos se da tiempo para que se manifieste si el hombre está o no está enfermo en otras palabras si no está enfermo si en estos diez días de cuarentena no manifieste ninguna síntoma habiendo el virus tenido tiempo más que de sobra para eso significa que en el próximo turno cuatro días va a poder salir tranquilamente a trabajar y así sucesivamente según este modelo que tiene algunas otras complejidades que las vamos a dejar de lado esto permitiría que el número roo quedara en menos uno el número roo es la proporción o la cantidad de contagiados que un enfermo que un contagiado puede producir en el día supongo que esa es la unidad de tiempo menos de uno significa que la epidemia va a empezar a bajar más de uno hay que empezar a preocuparse reduce además si se aplicara este modelo el número de gente que en un momento dado está usando los medios de transporte o que está llegando a los lugares de trabajo si reducen las aglomeraciones considerablemente lo cual a su vez ayuda a dificultar el contagio naturalmente todo esto implica que se mantienen todas las medidas que ya conocemos la mascarilla la distancia social la desinfección permanente el lavado de manos permanente regular frecuente todo eso me parece hacia primera vista bastante interesante porque significa que por un lado se evita que se produzca como podría producirse en caso de un regreso masivo a la actividad normal contagios que vuelvan a darle vida a la epidemia que vuelvan a darle fuerza y sin y al mismo tiempo con esto el sistema de turno 10 días de cuarentena 4 días de trabajo 10 días de cuarentena 4 días de trabajo y así hasta que el asunto termine se mantiene la economía funcionando cosa que es absolutamente necesaria creo que no hay nadie ni el más y el más obtuso de los seres humanos que crea que el mundo puede sobrevivir sin producir nada llega un momento que se agotan las reservas de todo no es verdad y ahí entonces tenemos una situación no sé cuántas veces peor que la pandemia porque la pandemia sigue y peor y además no hay hospitales no funciona nada es simplemente el derrumbe de la sociedad y la vuelta de la guerra de todos contra todos hay que volver pero esta manera de volver que están recomendando estos científicos del instituto paiswan parece bien inteligente habría que considerarla un poco más supongo que los especialistas podrán hacerlo si alguna autoridad de gobierno no había visto esta noticia puesto un asunto que ustedes lo pueden encontrar en un medio de comunicación sería bueno que se enteraran un poco más podrán comunicarse como autoridades de gobiernos fácilmente con la autoridad israelita con el instituto ver qué más se ha avanzado si el asunto tiene fundamento si no hay ni no había ningún cambio de idea de estos científicos etcétera yo creo que es interesante como mínimo y hay que considerar este es el resultado de pensar de pensar en las cosas de usar los métodos de la ciencia de usar la matemática de usar el sentido común lamentablemente esos recursos intelectuales no son muy usados en nuestro país y yo voy a ponerles otro ejemplo más como si fuera necesario de que lo están dando para variar los líderes de la oposición los señores y señoras heraldo muñoz álvaro elizalde carlos maldonado fuad chahín catalina pérez gael yeotman javier atoro y luis felipe ramos todos ellos dirigentes del ppd de los socialistas etcétera se reunieron vía no sé por vía internet de alguna manera y decidieron culpar al gobierno de lo que llamaron el descontrol de los contagios es decir estos señores a los cuales tenemos que considerar no simplemente congresales sino expertos en epidemiología altas matemáticas y quien sabe cuantas ciencias más parece que no se han enterado de que no solo en Chile sino que en todo el mundo por la mecánica propia de toda pandemia incluyendo esta hemos llegado a ese nivel absoluto o a esa masa crítica de contagiados que produce explosiones más notables más notorias más peligrosas si ustedes quieren más alarmantes por una cuestión meramente matemática cuando hay 10 personas enfermas en medio de 100 como explicaba ayer todavía el asunto parece algo local cuando estos 10 se convierten en 40 entonces ahí cambia el ánimo de la sociedad y tenemos una situación como la que estamos viviendo ahora en Chile y en todas partes donde de súbito de un día para otro una semana para otra empiezan a haber más muertos esto no tiene que ver con las medidas que tome este gobierno cualquier otro tiene que ver con la mecánica de las epidemias pero estos caballeros y estas damas y caballeros no tienen ni idea de eso entonces culpan al gobierno porque además piensan que están haciendo un punto político el descontrol de los contagios no no hay ningún descontrol por así decirlo la pandemia está creciendo controladamente según sus propias leyes de crecimiento no hay ningún descontrol luego dice que la culpa del gobierno es haber llamado a un retorno seguro y a una nueva normalidad otra tontería lo de la nueva normalidad es una frase que se está usando en todo el mundo y que no es un llamado no es una convocatoria no es un mandato no es una ley es un nombre que se le da a las situaciones que estamos viviendo y que vamos a vivir debido a la pandemia y creo que es un mal nombre dicho sea de paso nueva normalidad pero simplemente eso es un nombre no es una orden no es un mandato lo del retorno seguro el gobierno tampoco ha estado llamando a un retorno seguro donde están hablando están hablando de que tendrá que haber porque va a tener que haber supongo un retorno y naturalmente ese retorno tendrá que ser lo más seguro posible ya sea que se sigan estos consejos de los científicos del instituto Weissman o no y simplemente se proceda con mantener las medidas de la mascarilla los guantes la distancia social las desinfecciones en fin va a tener que intentarse un retorno seguro y se le llama retorno seguro no he visto no he leído ni he sabido de que el gobierno en este momento esté ordenando por ejemplo a los funcionarios públicos a que vuelvan a las oficinas so pena de despido no hay tal llamamiento eso es una mentira luego dijeron lo culpan al gobierno porque el gobierno tiene las culpas de todo de no haber decretado cuarentenas más amplias en el momento indicado analicemos un poco eso cuál es el momento indicado sería bueno que le informaran a la comunidad científica mundial que todavía no sabe ni siquiera cuál es el modelo más eficaz de cuarentena o de no cuarentena de restricciones o no restricciones de volver al trabajo de tal manera o de tal otra qué va a pasar qué no va a pasar los científicos o sea gente unas 20 o 80 veces más inteligente que estas personas no lo saben pero ellos de algún modo se enteraron sería bueno que se lo comunicaran que inmediatamente se pongan a mandar mails a esta gente a los científicos para contarles que ellos saben cuál es el momento adecuado tampoco definen qué es lo que es una cuarentena más amplia se refieren a que todo el país se guarda en su casa y esperemos que caiga manada del cielo yo estoy seguro que todos estos congresales que he mencionado perdón estos expertos en epidemiología se alimentan llamando por teléfono o por medio de internet algunas de las empresas grandes o pequeñas que hacen repartos a domicilio eso significa que esas empresas están funcionando en algún grado eso significa que hay gente que transporta los alimentos eso significa que hay gente que trabaja como conductores de los vehículos hay un montón de gente trabajando detrás de lo que reciben en sus casas estos señores epidemiólogos así que a qué se refieren si no es eso cuál sería la amplitud de esa cuarentena que ellos estos expertos están recomendando y cuál es el momento indicado adecuado y luego hacen lo que hacen siempre las izquierdas porque no conocen otra medida no conocen otra política económica no conocen otra solución a todos los problemas que pedir plata piden más plata ¿de dónde viene esa plata? ¿de dónde va a venir esa plata? del futuro es lo que hacen los despilfarradores ¿no es cierto? ¿qué es lo que hace un un botarate? el botarate se gasta el futuro se gasta lo que tiene hoy para gastar hoy y saca recursos de donde sea que estaban destinados para el futuro para gastarlos hoy eso es la política económica de estos señores pedir más plata no explican tampoco cómo usarían esa plata dicen ellos que pedir más plata para que de algún modo llegue a los ciudadanos porque arguyen la ciudadanía con más plata respetaría mejor la cuarentena esto es completamente ilógico la cuarentena el respetar la cuarentena no se asocia a tener o no tener plata no respetar la cuarentena significa que uno salió a comprar o a divertirse lo cual ambas cosas requieren plata usted tiene que tener plata para salir a comprar o a divertirse si salió por otra razón simplemente porque se le dio la gana salir a caminar entonces también el tema de la plata ahí es irrelevante tenga usted o no plata puede salir a darse unas vueltas por la manzana en qué sentido el que un ciudadano tuviera más plata en su cuenta corriente lo haría más respetuoso de las disposiciones de la cuarentena casi uno podría argumentar al revés que es alguien que no tiene un peso el que con más probabilidad va a respetar la cuarentena porque no tiene dinero para hacer nada no tiene dinero para salir a comprar ni tiene dinero para salir a huevear por supuesto yo no estoy diciendo que entonces no le demos plata a nadie estoy diciendo que siguiendo la absurda lógica de estos señores entonces tendríamos que considerar que la mejor medida sería que al revés que el gobierno no diera un peso cosa que la gente no tenga ninguna posibilidad de salir no tenga ninguna razón para salir pero pedirle lógica a esta gente que yo quiero insistir en este punto serían rajados con una prueba de aritmética de segundo básico probablemente es perder el tiempo lo único que quieren hacer es culpar al gobierno como lo han culpado de todo y pedir plata porque siempre asumen que esto de hablar de más plata les da puntos de rating en eso quizás tengan razón porque el público en general no es mucho más listo que estos caballeros entonces dirán que buenas personas son se ve que se interesan en nosotros el pueblo están pidiendo más plata para nosotros entonces resulta que el gobierno escucha pongamos que escuchan a estos señores a estos epidemiólogos expertos además en alta finanza y tira la parrilla todo lo que hay y que pasan dos meses más en tres meses más en cuatro meses más en cinco meses más que no hay un peso que se hace entonces culpa del gobierno por haber malgastado la plata dirían en ese momento bueno qué más qué más se les puede pedir a estas personas nada pues lo ciega su ambición su odio y su falta de intelecto mi madre decía y creo que lo he contado alguna vez mi madre me decía y cuando cabrero chico no lo entendí muy bien ahora sí decía es preferible Fernando un hombre o mujer malo a un imbécil el imbécil es mucho más dañino y ahora permítanme ir a mi primer bloque comercial que consiste primero en recomendarles si usted quiere invertir en Estados Unidos que se pongan en manos de inviertanusa.cl para lo cual lo único que tienen que hacer es entrar a la página inviertanusa.cl ellos no solo saben los mecanismos administrativos o legales para hacer una inversión por supuesto se lo saben pero además tienen en carpeta ofertas u oportunidades concretas para invertir manejan 3.500 franquicias disponibles ahora mismo para hacer negocios 3.500 las franquicias tienen que ver con empresas que producen esto o lo demás allá fuera de eso conocen ofertas específicas oportunidades específicas de compra de bienes inmuebles terrenos casas edificios lo que sea fuera de eso si usted decide no solo invertir en una franquicia sino que ir a manejar directamente lo que compró ellos le van a facilitar la obtención de la visa de residencia que se da a los inversionistas Estados Unidos favorece a quienes van a invertir por supuesto y inviertanusa.cl además puede abrirle una cuenta corriente en algún banco norteamericano tener una cuenta corriente ya tiene una serie de ventajas especialmente si va a hacer operaciones de inversión en ese país así que inviertanusa.cl estimados amigos y quiero recordarles para temas civiles civiles como divorcios herencias contratos pleitos de todo hay millones de posibilidades de problemas en el ámbito puramente civil puramente civil bueno el bufet de abogados más indicado para hacerse cargo de su situación cuando llegue el momento de presentarse frente a una corte ante un juez es el bufet de Salinas y Ojeda que tienen un sitio web salinasyojeda.cl ¿por qué es el más indicado? porque son especialistas se dedican a eso a temas civiles y llevan mucho tiempo haciendo eso se conocen todo al revés y al derecho y por lo tanto tienen muchos éxitos legales que es lo que uno busca cuando contrata un abogado ganar el pleito así es que Salinas y Ojeda estimado amigo cualquier problema civil que ustedes tengan ellos son los mejores y ya me dio sed así que hablemos de inmediato del vino que produce esta viña chiquita pero cumplidora la viña Love de una familia que se dedican a hacer esto hay bastantes casos parecidos pero en este caso el tema tiene que ver con Love y el exquisito vino que producen este es un Cabernet Sauvignon del año 17 acá en la etiqueta están todos los detalles acerca de la viña y del vino no estos discursos palabreros que uno ve casi siempre las botellas de que este vino es de tal parte y vivió pasando una vejita y tiene unas rayas o no sé cómo unas notas de no sé qué cosas no aquí está especificado de que se trata 100% Cabernet Sauvignon viñedo 100% propio el año en que se plantaron en su viñedo el 2008 tipo de poda gullo no sé qué es lo que es gullo doble altitud del lugar pluviometría todo 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 pero lo más importante que es muy rico ¿cómo se obtiene? entre al sitio de ellos y ordene también hay un teléfono que ustedes están viendo a mi izquierda y hay un no sé un Instagram supongo no tengo idea de estas cosas yo pero vinoslove.cl y encargue eso sí como mínimo una caja de 6 botellas por menos sería inviable en todo orden de cosas digamos mover los recursos de la empresa de movilización para llevarle la botella una caja de 6 es el mínimo pero ¿qué? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? hombre ¿cuánto duran 6 botellas en casa de un bebedor de vino? 6 días póngale 10 si usted quiere en todo caso si un bebedor más despacio y más moderado aún ahí va a estar el vino todavía poniéndose mejor si usted lo acuesta por ahí en una bodeguita en alguna parte oscura va a estar cada vez mejor así que ya sabe bueno han habido y me han llegado muchos mails de gente que vive en la zona lamento no poder leerlos todos y en este momento ninguno por temas de tiempo muchos mails de la zona de la Eucanía contándome nuevos asaltos nuevos ataques nuevos esquemas de las cuales muchas veces no sale nada en la prensa que ha mantenido sobre la mayor parte de los casos un silencio cómplice ¿cómplice de quién? bueno evidentemente de quienes perpetran los actos y supongo también que cómplices del gobierno que cree que los problemas desaparecen si uno mira para otro lado bien en este caso sin embargo como hace unos días se produjeron tres atentados bastante severos incluyendo valeos a cuarteles policiales quema de más que más de vehículos no sé cuántos llevan ya entonces el gobierno tomó acción adivinen qué hizo el gobierno qué es lo que anunció el subsecretario del interior el señor Galil a ver adivinen a ver si le chuntan correcto señora señor anunciaron querellas anunciaron querellas contra que él resulta irresponsable por estos ataques en la laucanía hay una pequeña diferencia que podría servir como vara de medida para ver si alguna vez van a ir un poquito más allá de este anuncio de la querella dijeron dijo Galil abro comillas hay antecedentes de quienes podrían estar involucrados y tendrán y tendrán que enfrentar la justicia en otras palabras si se dice que hay antecedentes de quienes podrían estar involucrados significa que tienen nombres y apellidos sospechosos claros salidos de investigaciones o de soplos o de donde sea que venga la información y que van a enfrentar la justicia significa o debería significar que los van a ir a buscar a detener para llevarlos a la justicia así es que ahí el gobierno se puso a sí mismo una un criterio para medir si es capaz alguna vez de ir más allá de este anuncio cansino de las querellas vamos a ver si hay efectivamente un esfuerzo por ir a detenerlos e ir a detenerlos a gente que usa armas de fuego puede significar un enfrentamiento ¿estará dispuesto el gobierno a un enfrentamiento con estas personas para llevarlos a la justicia? yo creo que no yo creo que no están dispuestos a eso y a mucho menos no están dispuestos a nada salvo anunciar las querellas contra quienes resultan responsables pero en este caso no dijeron contra quienes resultan responsables repito dijeron que hay antecedentes de quienes podrían ser eso es diferente así es que está por verse está por verse si vamos a ver desfilar frente a las cortes a estos personajes combatientes por la causa mapuche por los tribunales vamos a ver si el gobierno se atreve si saben dónde están a enviar un equipo a buscarlo vamos a ver y siempre dentro del plano del gobierno de las declaraciones el señor Felipe Ward de la Secgeg ¿cómo se llama ese organismo? bueno un hombre de la moneda un hombre de palacio a propósito de una frase de Mañalich Ward llamó a construir confianzas entre la ciudadanía y el Estado porque de esa manera dice se enfrentaría lo mismo dijo Mañalich se enfrentaría más los problemas de salud que tenemos en este momento y los demás problemas asociados con eso construir confianzas entre la ciudadanía y el Estado hay que reconocer que la frase suena bien pero no significa absolutamente nada es completamente vacía es completamente ridícula ¿por qué? porque quienes no cooperan o definitivamente están emprendiendo incluso acciones positivas contra el Estado y esto va desde precisamente los tipos estos que balean comisarías queman camiones pasando por los que salieron estos héroes de la primera línea por los que quemaron supermercados por los que destruyeron hoteles por los que y en fin así avanzando sucesivamente hasta llegar a la gente del Congreso que ellos dicen que nosotros no somos obstruccionistas toda esa gran y amplia gama de personas que de una manera o de otra no cooperan y hasta actúan llevan a cabo actos positivos reales contra el Estado ni siquiera contra este gobierno contra el Estado no lo hacen por una falta de confianza pero por favor analicemos una vez más qué es lo que significa confianza cuando uno dice confío que esta persona va a hacer tal cosa o desconfío en que lo vaya a hacer hay una suposición implícita de que esa persona en un grado mayor o menor forma parte o está ubicada en el mismo territorio nuestro de valores de objetivos de tareas etcétera y que en función de compartir ese territorio tiene que efectuar ciertas tareas que forman parte de ese territorio de valores de normas etcétera y entonces uno de él puede decir yo confío que lo va a hacer confío que tiene que hacer lo que le toca a él como parte de este territorio valórico moral normativo etcétera o desconfío porque es cobarde porque es un aprovechador pero aún en ese caso está dentro de nuestro territorio y por eso tiene sentido hablar de confianza o desconfianza con los enemigos uno no tiene confianza o desconfianza las personas que están contra el Estado algunos de ellos en un grado extremo que lleva a la violencia no es por desconfianza es decir no es porque desconfíen que el Estado vaya a construir el mundo que ellos quieren porque saben que eso es imposible porque este Estado pertenece a otro mundo el mundo que quieren destruir quieren destruir este Estado pero lo dicen abiertamente de todas las maneras posibles en algunos casos con más franqueza que en otras hay que echar abajo el modelo liberal dicen algunos hay que echar abajo el Estado fascista hay que echar abajo el orden capitalista hay que echar abajo la globalización hay que quitarle el poder hay que quitarle sus propiedades a los ricos a la derecha en fin mil expresiones más no es un tema de desconfianza es un tema político es un tema de que hay personas que quieren construir otro Estado otro mundo y eso pasa por la destrucción del actual y es cuántos son esas personas yo calculo sumándolos a todo desde los activistas de la CAM hasta los señores del Congreso hasta el militante de los partidos hasta la persona que no hace nada pero odia el régimen odia la globalización odia el capitalismo porque le ha ido mal en la vida por último o le carga piñera toda esa gente sumada puede ser fácilmente el 30% de la población y ese 30% de la población y quién sabe si no es más no tienen un problema de confianza o desconfianza con el Estado sino que para ellos el Estado es el enemigo entiéndase bien de una vez por todas no se pueden construir confianzas con un enemigo usted al enemigo lo vence o es vencido por él en el mejor de los casos usted llega a una tregua con él como es más o menos lo que en algún momento se ha intentado entre el gobierno y la oposición incluso en algún momento si hay un enfrentamiento y nadie gana se llega a algún tipo de acuerdo que pospone las cosas para otra ocasión pero no es un tema de confianzas es un tema de enemistad radical de de política en su sentido más profundo no es el tema anímico de que yo tengo o no tengo confianza que desconfío de tal persona o desconfío de las autoridades no eso es marginal completamente marginal de hecho podríamos decir que la desconfianza que personas comunes corrientes puedan tener hacia el Estado una desconfianza que más bien te ha teñido de animadversión de fastidio de hostilidad es el resultado de lo anterior y no viceversa en fin vamos ahora a otro bloque comercial estimados amigos les quiero recordar que Climo la empresa chilena premiada dos veces ya por su innovación en materia de climatización de recintos casas oficinas está operando está operando con todas las medidas de sanitización rigurosas que ellos han aplicado como empresa tecnológica y por lo tanto lo pueden dotar a usted si aún no lo tiene de su propio clima de en su casa o en su oficina el mismo dispositivo le entrega calor en invierno frescor en verano y le filtra el aire a la pasadita cosa bastante importante así es que póngase en contacto con miclimo.com no pierda más tiempo y ya pues acuérdense que hoy en día mañana y pasado probablemente vamos a tener un tipo de vida bastante más casero y por lo tanto hay que darse gustos el tipo de gustos que uno tiene dentro de la casa la ducha caliente para los que les gusta la ducha caliente el rico vino buena comida si se puede y climatización y para los que quieren no climatizar su casa sino que venderla recuerden que Ángel Hey es el corredor más rápido de Chile punto period fuera de eso sabe encontrar arrendatarios buenos arrendatarios sabe administrar arriendo si usted tiene muchos arriendos usted es un rentista y sabe tasar su propiedad y ya les he dicho y obviamente es el primer paso antes de vender algo es ponerle precio y no es llegar y poner precio porque si no o usted pierde plata o usted pierde tiempo ¿no es cierto? Ángel Hey Hey ahí están los datos ahí están las direcciones póngase en contacto con él hoy día mismo me he llamado una persona que quiere vender su departamento que lo pusiera en contacto con Ángel espero que ya lo haya hecho y les quiero recordar también como vamos a estar más tiempo como ya estamos más tiempo en casa este libro de Ulises Caravantes desde los valles transversales a los canales australes un libro concentrado en la historia del siglo XIX básicamente y dentro del siglo XIX de la revolución de 1859 ustedes saben en Chile hubo varios conatos revoluciones golpes cuartelazo y situaciones como esa guerras civiles incluso en el siglo XIX que fue bastante más tumultuoso de lo que algunos creen que se imaginan que el único golpe fue el del 73 y antes la reducción del 91 no ha sido bastante más tormentosa la historia política de Chile y este libro es muy interesante porque hay material documentos y hechos que no se conocían derivados de la documentación que tiene Ulises de su familia que o vivió en esa época como testigo o participó en los hechos y también porque están más tiempo en su casa hoy en día todos los ciudadanos nada mejor que el ajedrez si usted alguna vez jugó y después se olvidó del asunto y guardó el tablero en algún lado o nunca aprendió este es el momento es apasionante es un juego apasionante absorbente lo mejor para estos tiempos en que hay mucha gente que no haya que hacer se sube por las paredes el ajedrez es gran es una gran diversión y a la pasada sin que uno se da cuenta le saca el óxido a los rodamientos mentales para que les digo el enorme beneficio que tiene para los niños porque ahí no se trata solo de sacarle brillo a los engranajes de su cerebro sino que de montarlos bien generar una mente acostumbrada a las disciplinas al rigor del pensamiento a la lógica al análisis a la memorización de lo correcto a la mirada del conjunto a mirar el conjunto y a mirar los detalles al mismo tiempo todo eso es una necesidad inherente al ajedrez y jugando uno lo va desarrollando tal como cuando usted no se corriendo haciendo ejercicio de forma indirecta sin que usted lo busque directamente está mejorando su estado de salud bueno así dicen los médicos todo el mundo así es que ya sabe el ajedrez entra a espaciosjedrez.com compre esa caja tiene el tablero tiene las piezas tiene una licencia para abrir todos los servicios espaciosjedrez.com y va a llegarle muy pronto hay un depósito en Chile pero van quedando pocos viene otro envío así que apúrese y le van a llegar muy rápido a su casa porque tiene un sistema Pablo Tolosa el creador de este sitio Pablo Tolosa es un maestro internacional chileno de ajedrez muy buen jugador y eso y vuelvo a los temas entonces lo de las confianzas no estamos para eso estamos en una y no es que me guste simplemente observo los hechos estamos en una situación política anímica psicológica valórica etcétera que ha polarizado al país y eso no tiene remedio simplemente invocando desde un púlpito que tengamos confianza unos con otros lo que está ocurriendo en este momento en Chile es meramente un 1,2,3 momia de la lucha política esta lucha política no se va a resolver llamando la confianza ni en mesas de diálogo ni en mesas de acuerdo se va a dirimir por un tema con relación de fuerza por votaciones simplemente se va a dirimir con el plebiscito que se celebra en octubre luego se dirimirá en las elecciones de las elecciones que haya municipales eventualmente parlamentarias las elecciones presidenciales ahí se va a dirimir y espero que solo ahí y no en otra parte no en la calle quiero decirles y contarles que he visto me llegó me mandaron una declaración que hizo la multigremial de los uniformados de Chile o sea gente que está retirada de la fuerza aérea marina ejército carabinero y policía de investigaciones una declaración que tiene tiene algunos elementos quizás un poquito un poquito pero uno ya no sabe que es lo que es exagerado o no un poquito exagerado pero quien sabe un poco apocalíptica respecto a que el gobierno y específicamente el presidente Piñera están casi diría yo conscientemente demoliendo destruyendo no remodernizando sino que demoliendo la fuerza de carabineros que el próximo turno es de las fuerzas armadas demolición no modernización demolición yo no me puedo pronunciar sobre eso sin saber exactamente cuáles son las medidas de modernización que eventualmente y realmente se pretende llevar a cabo no voy a mencionar las que se han discurseado y que están en papel porque eso no significa nada lo que realmente se vaya a intentar hacer con decretos o con decisiones o con votaciones ahí vamos a ver en qué consiste esta modernización si es un proceso efectivamente consciente o inconsciente de destrucción empujado por los procesos ideológicos morales y políticos que se han desarrollado en Chile y en el mundo los últimos 30, 40 años y que han permeado a gran parte de la propia derecha la han debilitado la han transformado la han acojonado la han acobardado la han ninguneado y arrinconado o la modernización efectivamente va a significar simplemente mejora administrativa para que no hayan generales que metan las manos en el cajón digamos las cosas por su nombre así que esa declaración yo la considero un poquito alarmista pero no estoy seguro que sea alarmista o sea una alarma son cosas muy diferentes como digo yo espero siempre ver los hechos antes de disparar y así me gana en este momento el fastidio de quienes escribieron esa declaración así me gana el fastidio de toda la multibemial de uniformado lo lamento mucho pero yo no puedo llegar y suscribir una cosa así sin analizar las cosas con hasta el máximo mis capacidades y mis conocimientos pero ciertamente acepto que hay procesos que pueden conducir yo mismo lo he mencionado mil veces a atar de manos y creo que me citan alguien por ahí alguien por lo menos en youtube a propósito de esta declaración de que se ha estado atando de manos a carabineros con esto de los derechos humanos de esta nueva versión de los derechos humanos que enarbó a la izquierda muy convenientemente sí es verdad se ha estado atando de manos pero eso todavía no es igual o equivalente a lo que están anunciando en esta carta la multibremial podría conducir pero podría que no hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a los próximos meses y ellos los de la multibremial deberán saber lo mejor que yo así que no me pronuncio más sobre eso y voy ahora a mi nuevo bloque les recuerdo amigos que la limpieza no solo de mano no solo bañarse todos los días etcétera etcétera hay que acordarse que la ropa puede juntar estos bichitos así que lavanla bien y para eso se requiere un muy buen detergente y para eso está Lago Club el excelente detergente hipoalergénico no le molesta la piel biodegradable no molesta el medio ambiente en un tanque de 10 litros no lo obliga usted a salir a comprar o a ordenar cada semana un nuevo frasco un tanque de 10 litros que le dura una eternidad cuando se termina usted llama se pone en contacto con Lago Club ahí están los contactos y le van a llevar un tanque lleno y se llevan el viejo lo van a llenar el viejo y se le llevará a otra persona la manera de que los tanques tampoco van a dar al medio ambiente puras ventajas con Lago Club ahí están los contactos los teléfonos la dirección internet etcétera y paga a los caballeros con empresas que tienen problemas con su sección administrativa controller empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales que le van a echar una mirada a su sistema administrativo y se lo van a cambiar completamente para mejor se van a acabar los problemas lo van a adelgazar le van a quitar la grasa lo van a hacer funcionar perfectamente van a encontrar cuáles son los puntos ciegos los cuellos de botella y esta operación la pueden llevar a cabo como una asesoría a cierta distancia o pueden hacerse cargo totalmente el asunto y esto es válido para empresas de todos los tamaños tienen planes para empresas pequeñas medianas y grandes así que si usted ha tenido como de seguro ha sido el caso problema en esa sección póngase en contacto con controller ahí están los teléfonos las direcciones los celulares todo el cuento y es para que usted se comunique con ellos no le va a costar un peso decirle mire yo tengo una empresa que fabrica no sé tal cosa tengo tantos empleados he tenido tales problemas que pueden hacer por mí háganlo y también para para los empresarios para todo el mundo que tiene que hacer trámites notariales notarioexpress.cl un servicio de internet usted entra a la página notarioexpress.cl y ahí literalmente produce el 95% del trámite para obtener el papel notarial que necesita todo lo que tienen que hacer después de haber llenado los datos que le piden en la página para ese papel que usted necesita después de haber pagado en la página con los métodos habituales con que se paga en internet todo lo que usted necesita finalmente es ir un par de minutos a la notaría que le dijeron que es la más cercana a su casa donde ya está impreso el documento firmado por el notario todo lo que tiene que hacer usted es ir porque es un acto presencial firmar y se va 5 minutos 3 minutos 10 minutos sería el máximo de tiempo en vez de estar horas esperando que lo atienda fuera de eso señoras y señores empresarios que tienen que desvincular a gente notariospress.cl tiene un servicio para estas desvinculaciones masivas basado en dos sistemas distintos centralizado y descentralizado que es muy conveniente para usted y también para los empleados que es desvinculado porque es un trámite que atañe a las dos partes para los detalles contacto arroba notariospress.cl y la literatura que tengo para hoy día tiene que ver con un escritor que yo ya les he mencionado a propósito de unos cuentos leí el principio de un cuento se acuerdan de ese viajero ese tipo que se gana un premio para ir a un viaje con unos patanes bueno Vladimir Nabokov un tremendo escritor muerto en el año 76 escribió novelas escribió la famosa novela Lolita escribió Nin una novela súper divertida alguna vez les voy a mostrar esa escribió y escribió este libro muy curioso que yo me acuerdo de haberlo leído exactamente me acuerdo cuando lo leí lo compré o por lo menos esta edición no sé cuando lo compré el año 64 por Dios que está viejo y lo leí el año 70 el año 1970 me acuerdo perfectamente que estaba leyendo este libro se llama La Defensa La Defensa o más exactamente para decirlo en el idioma original porque este señor era ruso a pesar de eso llegó a controlar a manejar como un artista eminente el inglés un poco como hizo Joseph Conrad que era polaco y también llegó a dominar de un modo eminente el inglés en ruso tiene el ruso es un idioma muy bonito se dice Sashita Liushina La Defensa y Liushin este libro trata de un jugador de ajedrez partimos conociéndolo de niño cuando su padre un tío siempre es un tío le muestra un tablero le muestra cómo se juega y termina con los años convirtiéndose en un tremendo maestro pero es mucho más que eso pero para que vean ustedes cómo describe una partida o una parte de una partida este personaje Liushin se llama Liushin que también suena a Iliushin ilusión hay una serie de juegos verbales que hizo Nabokov fíjese llega Iliushin que es un personaje que cada vez va desbalanceándose más a lo largo que avanza la novela a la partida final en que se decide el título en un torneo entonces su adversario se llamaba Turati entonces llega un poco tarde a la mesa donde se lleva se va a llevar a cabo la partida entonces tarde tarde en francés tarde tarde muy tarde que José Turati materializándose repentinamente y moviendo la cabeza avanti contestó Liushin y se echó a reír presentóse una mesa entre ellos y sobre ella un tablero con piezas ya en formación listas para la batalla Liushin extrajo con toda deliberación un cigarrillo del bolsillo del chaleco y lo incendió inconscientemente en este punto y sazón ocurrió una cosa extraña Turati si bien jugaba con las blancas no se lanzó a su apertura famosa y la defensa por eso se llama la defensa este libro y la defensa que Liushin preparó examinada estudiada resultó ser un desperdicio total bien fuera porque Turati previó posibles complicaciones o bien porque simplemente decidió jugar con prudencia sabiendo la potente calma que Liushin revelaba en este torneo empezó en la forma más banal Liushin lamentó de momento el trabajo ejecutado en vano pero sin embargo se regocijó eso le daría mayor libertad además Turati evidentemente le tenía miedo por otra parte sin lugar a dudas estaría algún truco escondido en la apertura inocente insípida propuesta por Turati y Liushin se puso a jugar con cuidado especial al principio se deslizó suave suavemente como Yolines en Sordina los jugadores ocupaban sus posiciones con cautela moviendo esta o aquella pero haciéndola con cortesía sin la menor señal de amenaza y si existía alguna era por completo convencional más como una sugestión al adversario de que por ahí le convendría construir una mampara y el adversario se reía como si todo eso fuera una broma insignificante pero fortificaba el sitio exacto y él él mismo avanzaba una fracción después sin el menor aviso vibró una cuerda con ternura era una fuerza de Turati que ocupaba una línea diagonal imaginémonos un alfil pero al punto un indicio de melodía muy tenuemente se manifestó también en el bando de Liu Xin por un momento estuvieron temblando posibilidades misteriosas y luego todo se tranquilizó Turati se retiró se replegó y una vez más durante unos instantes ambos contrincantes como si no tuvieran intenciones de avanzar se ocuparon de fortalecer sus propios jaqueles sus escaques sus cuadraditos curando cambiando alisando todo en suposiciones y luego ocurrió otra llamarada repentina una combinación veloz de sonidos chocaron dos pequeñas fuerzas y ambas fueron de inmediato barridas un movimiento maestro momentáneo de los dedos y Liu Xin retiró y colocó sobre la mesa a su lado lo que ya no era una fuerza incorpórea sino un peón pesado amarillento turiante relampagueó con los dedos en el aire y un peón negro inerte con un rayo de luz sobre la cabecita descendió a su vez sobre la mesa y deshaciéndose de estas dos cantidades ajedresísticas que con tanta rapidez se convirtieron en madera los dos jugadores al parecer se tranquilizaron y olvidaron la llamarada momentánea la vibración en esta parte del tablero sin embargo no se extinguió por completo todavía algo estaba intentando cobrar forma pero esos sonidos no tuvieron éxito en establecer la relación deseada otra nota profunda oscura resonó por otra parte y ambos jugadores abandonaron el jaquel todavía temblequeante y se interesaron en otro lugar del tablero pero aquí también todo terminó los elementos más pesados sobre el tablero se llamaron unos a los otros varias veces con voces de trompeta y un cambio y otra vez dos fuerzas se convirtieron en maniquíes labrados brillantes como laca y luego un largo larguísimo intervalo de pensamiento durante el cual Liu Xin ponderó sobre un punto en el tablero y perdió una docena de partidas ilusionarias imaginarias sucesivamente y entonces sus dedos tentalearon y hallaron una combinación encantadora quebradiza cristalina que con un leve retintín se desintegró a la primera contestación de Turati y así que continúa esta descripción de esta partida que aunque uno no juegue ejería incluso aunque no lo conozca en absoluto podría esto ser para mí por ejemplo una partida de Bridge que yo no conozco en absoluto y si me la describieran de este modo me daría cuenta de las cosas que ocurren por bajo la superficie de ese juego las sugerencias de posibilidades que hay en tener esta carta o esta otra o en este caso en mover el caballo de tal punto hasta el otro qué cambios en esta constelación de fuerzas invisibles se ha producido qué posibilidades se están ofreciendo o se están extinguiendo por eso que les digo están entretenidos entretenidos en jugar ajedrez porque uno mismo se pierde en estas cosas una vez hace años atrás me pasó tuve una experiencia muy curiosa que nunca he olvidado por lo curiosa estaba yo jugando contra un programa de la computadora y en la pantalla aparecía entonces el tablero y un montón de otras cosas y aparecía en un reloj donde va pasando el tiempo que está gastando el jugador que está en su turno y yo me concentré tanto en una en esto que describe o sea en posibilidades que aparecían y desaparecían que en un momento levanté la vista a ver el reloj y vi que se había detenido que estaba marcando pongamos una hora treinta y cinco minutos once segundos y que estaba pegado ahí y alcancé a pensar justo se echó a perder el programa justo se detuvo todo voy a tener que arreglar el computador voy a tener que empezar de nuevo y mientras pensaba todo eso vi el número del segundo que era doce por ejemplo pasar lentamente a trece y me di cuenta que en la concentración tremenda en que me había asumido y recuerdo perfectamente la partida dicho sea de paso estaba calculando una combinación de mates a dieciséis jugadas de distancia así que había que calcular mucho y me di cuenta que me había concentrado tanto que mi noción del tiempo había cambiado totalmente me había concentrado tanto que el tiempo se había puesto pegajoso lento así como otras veces en otras situaciones nos pasa lo contrario y los las minutos se convierten en segundo y las horas se convierten en minuto es así de absorbente bueno esta novela La defensa de Vladimir Nabokov es un tremendo libro le gusta a usted o no el ajedrez sepa un ajedrez es una novela básicamente de un jugador no del ajedrez y pasan muchísimas más cosas que una partida con este jugador imaginario Turati bien eso sería todo estimadas amigas y amigas agradezco nuevamente a nombre de Nicole Rodríguez los cariñosos saludos que nos han dado en YouTube acerca de ese programa que haremos otro el próximo jueves supongo y muchas gracias a los que siguen estando con este programa en Patreon en Flow manteniendo este programa vivo y etcétera muchas gracias y nos estaríamos viendo entonces mañana un saludo un saludo y un saludo